Si vieras, traigo unas ganas de hacer contigo mil cochinadas Ya te compré un ramo de rosas blancas y tiré los pétalos sobre la cama Puse en mi cuarto cincuenta velas, ya que esta noche tú eres mi dueña Quiero que hagamos el amor, charlemos y apagues la tele Que hoy no te dejo dormir